La organización educativa TAPSCOP, que encabeza el contador Teófilo Cruz Guzmán, en compañía de colaboradores de la escuela que integran este organismo educativo, realizaron el culto de Acción de Gracias a Dios por un año de excelencia académica. Con un programa dedicado a Dios, el culto se realizó dando la bienvenida de las personalidades e invitados, así como de los colaboradores e integrantes de las diversas asociaciones religiosas. Las alabanzas, los agradecimientos y las oraciones a Dios fueron parte importante del culto, remarcando que fue gracias a la dedicación y amor hacia él que se cumple otro año de dar educación de calidad a sus estudiantes. El director general de la organización educativa TAPSCOP, Teófilo Cruz Guzmán, remarcó que fue con la ayuda de Dios que se han convertido en una empresa de excelencia para la educación de los tabasqueños. La primaria Andrés García Mayo, la secundaria Eligio N. Granados, la preparatoria Coronel Gregorio Méndez Magaña, la Universidad Alfa y Omega. Con la ayuda de Dios, hoy somos una empresa imparable, trabajando para el beneficio de la sociedad tabasqueña y sirviendo a la Iglesia Nacional Presbiteriana de Tabasco. Agradeció además la colaboración de todos los miembros de la organización educativa, la cual continúa avanzando de pie y creciendo cada vez más. Creo firmemente que sin duda sin la mano de Dios podemos tener doctorados, podemos tener maestrías, pero siempre he dicho que la tenemos que poner a disposición de la gente más necesitada de nuestra sociedad. Que la organización educativa TAPSCOP está de pie, por gracia de Dios. Hoy es imparable hasta en cualquier comentario. Nos sujetamos a cualquier verdad que pueda decir algún individuo. Por lo tanto, la gracia de Dios está con la empresa. Teófilo Cruz Guzmán, director de la organización educativa TAPSCOP, aprovechó a desear a todas las personas felices fiestas, con unión y sobre todo con el amor de Dios en sus vidas. A nombre de la organización educativa TAPSCOP, la escuela primaria Andrés García Mayo, la secundaria Eligio N Granados, la preparatoria Coronel Gregorio Méndez Magaña y hoy por hoy la Universidad Alfa y Omega, reciban de parte de un servidor, el doctor Teófilo Cruz, nuestras más sinceras felicitaciones de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Que esta temporada, que es lo que queda de este año, podamos pasarla bien con nuestros familiares y el amor de Dios esté en nuestros hogares. A nombre de los consejos que represento, que la pasen bonito y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Con imágenes de Juan Carlos García, Alberto Pérez Obando, Noti13.